Las esencias aromáticas te ayudarán a que los geles y champús que hagas en casa huelan de maravilla. Son muy sencillos de usar y tus elaboraciones tendrán un aroma increíble. En este vídeo te explicamos cómo se usan para que puedas sacarles todo el partido. Las esencias aromáticas se usan para perfumar los productos de higiene y belleza que prepares. Con ellas conseguirás que huelan de maravilla. Se trata de fragancias que recrean un determinado aroma y la variedad es amplísima. Puedes optar por esencias cítricas, frutales, florales, dulces... Todo depende de tus gustos personales. Son concentradas, por eso solo hay que añadir unas gotas para conseguir que huelan de maravilla. Por ejemplo, con una misma esencia aromática podrás aromatizar gel de ducha, jabón de manos, champú... Además, también te servirá para perfumar los limpiadores faciales o el agua micelar. Cualquier producto que hagas en casa olerá de maravilla con estas esencias. ¿Qué cantidad de aroma es aconsejable añadir? Normalmente, con 10 gotas se pueden aromatizar unos 100 gramos de jabón líquido base o de champú. Eso sí, se trata de una orientación porque todo depende de los gustos personales y de la intensidad que busques. Las esencias aromáticas se incorporan a la base al final de la elaboración. Nuestro consejo, ve añadiendo poco a poco y remueve y si quieres mayor intensidad, incorpora unas gotas más. Para más información puedes descargarte el manual gratuito de hacer jabones. Descubrirás los ingredientes necesarios, el proceso de elaboración y recetas paso a paso. También puedes ver tutoriales en vídeo en el blog www.hacerjabones.es Hasta el siguiente vídeo.